Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muestrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el mental Me voy acercando y voy a armar mi plan Solo que pasas las días y el arroz son Ya, ya me estás pasando más de lo normal Todos tus sentidos van viviendo más Está aquí tomarlo sin ningún laburo Despacito, quiero respirar tu tío despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Tengo unas paredes con tu laberinto Estar dentro y con todo el muscrito Quiero ver bailarte pero quiero hacer tu ritmo Y en la señalza de mi boca Nos salvaré el esposo